Hola amigos, bienvenidos a este canal, soy Javier Cervantes y hoy es el primero de varios tutoriales que voy a hacer de diferentes toques de guitarra. El toque que vamos a hacer hoy es el toque de rumba sin parar las cuerdas. Colocaremos el dedo pulgar en la cuerda que corresponda al acorde que vayamos a utilizar, en este caso es un La menor, por tanto lo pondremos en la quinta cuerda que es La. Y haremos esto, para abajo, con el pulgar, para arriba de nuevo, ahora para abajo yo lo hago con estos dos dedos, podéis utilizar los tres o cuatro como venga bien, yo lo hago con estos dos. Para arriba con el pulgar de nuevo, y ahora tocamos madera a ambos lados de las cuerdas sin tocar las cuerdas. Y después hacemos con el índice, arriba, abajo, arriba. Y ahí se acaba el toque y se inicia de nuevo, es decir, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Tocamos la madera con el índice, arriba, abajo, arriba. Lo repito de nuevo. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, madera, índice. Y empezamos de nuevo. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, madera, índice. Lo voy a hacer despacio, ya tocando la fumba. Si además de darle para abajo la primera vez, cuando empieza el compás, a la cuerda con el pulgar, hacéis esto, quedará mucho mejor. Este toque y esto después hará que suene algo de percusión. Si cambiamos de acorde, el pulgar empezaría en la cuerda que corresponde a si es re, en la cuarta. Y si es mi, en la sexta. Sería así. Si llego tarde a casa de estar luchando por esos mundos de Dios, llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer, mujer. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Seguid atentos a los diferentes tutoriales que iré subiendo poco a poco de diferentes toques. Gracias. Gracias.